Hoy en el Polideportivo del Barrio Juan 23, la Comisión de la Verdad, en un acto simbólico, clausuró la Casa de la Verdad, después de varios años de escuchar a las víctimas del Caquetá. Primero es que nos queda un legado. Segundo, que se trazó un recorrido para descubrir y para saber la verdad. La verdad del conflicto armado que vivimos por 50 años. Cuando se conozca la verdadera verdad, muchos corazones van a descansar. Pensamos que este es un día muy importante para Caquetá y Florencia, el día en el cual se entrega el legado de la Comisión de la Verdad. Y viendo de Alemania, de un país con una historia difícil, es para nosotros muy importante apoyar este proceso, este paso, porque para una paz sostenible hay que conocer y hablar sobre la verdad histórica. Recoger este esfuerzo inmenso que hicieron los sobrevivientes del Caquetá para traer la memoria de todas sus víctimas y lo que ellos mismos sufrieron y lanzarlo hacia adelante. Porque hoy se cierra la Casa de la Verdad en el Caquetá y se abre el proceso de poner en manos de los caqueteños los resultados de tantas búsquedas de lo que pasó aquí para seguir construyendo juntos un Caquetá basado en la verdad, pero también un Caquetá reconciliado, donde aceptemos las diferencias entre todos. Que en ningún caso se acepte que nadie en el Caquetá tiene que morir o que lo maten por sus ideas políticas o por sus condiciones sociales o por su género o por ningún motivo. De manera que esta tierra tan bella, que es un signo de paz para Colombia, pueda mostrarle caminos de convivencia y de reconciliación a todos los colombianos. Yo he hecho un llamado a todos los caqueteños, a todos los colombianos, que no dejemos que el proceso de paz quede en el cajón de San Alejo. Que eso que se escribió se recomponga, se reorganice, se replantee para que esos proyectos que ahí están establecidos le sigan llegando al departamento del Caquetá. Hoy el Caquetá ha recibido una inversión de más de 300 mil millones de pesos. Que antes en el conflicto no se escuchaba hablar de esa inversión. Los alcaldes y la gobernación tienen proyectos por más de 2 billones de pesos que tendrán que llegarle al departamento del Caquetá gracias a la Ocad Paz, gracias a esos planes de desarrollo con enfoque territorial que surgieron justamente después del acuerdo de paz.